Buenas a todos chicos y chicas, y hoy me voy a Acópolis, Cuyela, bueno, hasta allá. Buenas a todos chicos y chicas, y hoy me voy a Acópolis, Benidorm, no, Benidorm no, Cuyela. Hace tres años he grabado Acuera Natura, Benidorm, y ahora Acópolis, que yo, la verdad es que nunca hago un vlog igual, en el mismo sitio. Acópolis. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós.